Si tu única preocupación es que tendrás que cambiar de menú Está todo bien Tu inversión está en buenas manos SAFI Mercantil Santa Cruz Miembro del Grupo Financiero Mercantil Santa Cruz Esta entidad es supervisada por ASFI La supervisión de la ASFI no implica una recomendación o aval respecto a la inversión efectuada en un fondo de inversión Gracias por ver el video